Pagaste mucho dinero por la gasolina Está bien cara, hijo ¿Por qué? Debería ser más barata Tenemos petróleo El precio justo debe ser de poco más de 5 pesos por litro Ya incluyendo la extracción, la refinación y los impuestos Bajando la gasolina muchas cosas serían más baratas ¿Y todos los niños irían a la escuela mamá? No sé, hijo Pero de que vamos por un México justo ¡Vamos! Construyamos un México justo para ti Partido del Trabajo